Jennifer Durán, bueno, Pablo Torres, Orlando Torres, bueno, pues integrantes de la Comisión de Box de Tlaxcala, Pablo, promotor allá en Tlaxcala, nueva la comisión, poner orden en el box de Tlaxcala, Jennifer. Sí, mire, lo que queremos es darle otro sentido y otro giro a lo que es el boxeo, las comisiones de boxeo dentro de Tlaxcala. Sabemos que Tlaxcala tiene mala fama en cuestión de boxeadores o de asociaciones y lo que nosotros queremos es darle un giro de modo positivo para bien del Estado y para bien de nuestros boxeadores que también los necesitamos ahí. Orlando, tu comisión, ¿cómo ves el futuro de Box de Tlaxcala? Bueno, más que nada nosotros como una nueva comisión dentro del ámbito boxístico, estamos en la mejor disponibilidad, en la disposición de que esto sea un... que el deporte del boxeo en Tlaxcala tenga renombre, no solo porque llegan y les aprueban sus licencias, no, 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 le queremos dar, como dice la compañera, otro giro, más que nada para que tenga una buena fama en Tlaxcala. Pablo, un gran esfuerzo por revivir el boxeo en Tlaxcala y grandes campeones mundiales como el Bazooka Limón y otros más por ahí que han estado en el boxeo nacional. ¿Hay prospectos actualmente para promover allá? Claro, por supuesto, estamos trabajando muchísimo en este tema porque tenemos juventud de boxeadores jóvenes, grandes propuestas, promesas interesantes. En esta función destacaremos algunas de ellas como Adrián el Cargador, Mendoza, tenemos a Víctor Saavedra, estará Antonio el Papucho Briteño, tenemos a Fernanda López también, muy buena peleadora, estará Samuel Gutiérrez, obviamente un ex campeón mundial, así como contaremos con la presencia de Marvin Rodríguez y también de Hermoso Rodríguez. Jennifer, asesoramiento con la Comisión de Abogos del Distrito de Firal, con el Consejo Mundial de Bucía, abiertos a todos los organismos. Claro, sí, estamos en la mejor disposición de colaborar y de que nos apoyen sobre todo. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia, cuentan con más conocimiento y pues nosotros de eso también nos nutrimos, ¿no? De la experiencia y el conocimiento que nos puedan brindar acá, de otras asociaciones y bueno, pues sería un gusto colaborar y estar en contacto con ellos para que también nuestra asociación pueda crecer y pues como lo comentaba, darle un nuevo rumbo al boxeo dentro de Tlaxcala. Jennifer, arrancar de cero es muy difícil, están arrancando de cero, pero hay una planeación, vienen cursos para oficiales, pues hay una programación para seguir avanzando. Claro, sí, ese es nuestro objetivo, ser una asociación seria dentro del Estado, contar con nuevos participantes y que sobre todo pues estén reconocidos y que tengan el conocimiento para que esto pueda crecer de la mejor manera. Y pues claro, lo tendremos que buscar y pues hacer las gestiones pertinentes para que esto salga de la mejor manera. Jennifer, el 20 de junio una función importante, varios campeonatos en juego, ¿pedirán oficiales de la Comisión de Boxeo del Centro Federal o hay oficiales en Tlaxcala? Bueno, nosotros como asociación contamos con nuestros oficiales, son oficiales reconocidos, son oficiales certificados, entonces bueno, pues ya estarán dentro del juego participando, pues ya como lo que es una asociación consolidada. Jennifer, muy amable por tus palabras para que se me acabe. Orlando, igual, Pablo, igual un gusto saludarte y échale ganas. Gracias, muchas gracias.